Con el permiso de la mesa directiva, encargado del despacho de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, antes que nada yo quisiera felicitar el trabajo que está llevando a cabo, porque sí agarró una situación complicada. Sin embargo, hay que reconocer que se han atendido poco a poco y de manera puntual los rezagos, y es de aplaudir, además, el hecho de que se estén implementando herramientas de la justicia alternativa, como la mediación o en temas, porque creo que estas herramientas van implementadas en todos los esquemas de procuración y seguimiento, temas de justicia, van a ayudar mucho a atemperar los casos y que no lleguen a la judicialización, o que si llegan, lleguen ya preatendidos y con un atemperamiento de los ánimos. Por ese lado, sin embargo, por otro lado, mire, de conformidad con el artículo 22 de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, tiene usted la representación legal, al menos en este momento como encargado, de la comisión, y en el ejercicio de esta va a contar con algunas atribuciones, como la que indica la fracción 16, perdón, 16, que es la de solicitar en los términos del artículo 56 bis de esta ley a la legislatura, o en sus recesos a la permanente, según corresponda, se llame a comparecer a las autoridades y servidores públicos responsables para explicar el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas por la comisión. Y en este sentido, pues es evidente que usted va llegando a... Perdón, esta administración pública va llegando y no se ha pedido la comparecencia de funcionarios, dado que tampoco tendrán la capacidad de responder, en tanto que están en el análisis, tanto de esto como de otros casos en la administración. No obstante, yo quisiera ver si nos podría informar a cuántas autoridades o servidores públicos se citó a comparecer en la legislatura anterior, qué derechos humanos fueron violados, violentados en su caso por ellos, y cuáles fueron las sanciones a los funcionarios públicos que se negaron a cumplir con las recomendaciones, esto en la legislatura pasada, ¿no? Y en cuanto a ello, es claro que las recomendaciones no son vinculantes, tienen sus limitaciones, pero esto no exime de la responsabilidad de promover y solicitar a los superiores de quienes hicieron estas violaciones, se les impongan sanciones a aquellos funcionarios y o servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones se nieguen a colaborar con la comisión. Esto está establecido en la fracción quinta de ese mismo artículo. Entonces, a ver si nos puede usted informar, por favor. Sí. Sí. Aquí comentar, ¿no?, que nosotros desde las administraciones pasadas se han dado vista a la legislatura del incumplimiento de recomendaciones. A la actualidad, desde 2018, llevamos 103 recomendaciones en vista a la legislatura. Y en la administración anterior, se atendieron 13 recomendaciones. De esas 133, en el actual año se han dado 16 vistas. También separar otra parte que comenta usted, por cuanto a las sanciones. Hay que separar dos cosas. Uno, a la autoridad a quien se le dirige la recomendación y los servidores públicos que violentaron los derechos humanos. Dentro de los puntos de recomendación, generalmente se pide un punto donde se solicita el inicio del procedimiento administrativo. Lamentablemente, para nosotros, es que ya no tenemos ámbito de competencia para sancionar, pues no es el espíritu del ámbito no jurisdiccional. Sin embargo, la autoridad nos tiene que acreditar que ha cumplido con ese procedimiento y que lo ha resuelto, que ha notificado a las partes para dejarles a salvo su derecho, darle continuidad por la vía jurisdiccional. Lo mismo pasa en el sentido de la compensación, que una vez que se emite la recomendación, también esos derechos son rescatables y salvables por la vía jurisdiccional para reclamarlos por esa vía. ¿Por qué? Porque ya teniendo la calidad de víctima, ya las autoridades tienen la obligación de compensar, de resolver los procedimientos. Lamentablemente, nosotros no podemos entrar ya dentro de ese procedimiento, pero sí tenemos que pedirles un resultado del mismo, en el cual la autoridad nos diga cuál fue el resultado, si se sancionaron y cuál fue la sanción que se le impuso a cada uno de los funcionarios, o en su caso, que le notifique si considera que no fue favorable la resolución para la víctima, para que ésta pueda hacer uso del derecho que le corresponda a impugnarla, recurrirla o inconformarse. Adiós. Adiós. Adiós.